un mes el 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 la vela ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Siéntese si ahora le apartamos el lugar Si, ahí siéntese Si Ya sabemos que va ahí Si, ahí siéntese 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 ¿No te pones atrás? ¿O es que te doy mi boca? No, no te pones. ¿Tú me pones lo que quieras? Gracias. ¿Tú me pones lo que quieras? ¿Tú me pones? ¿Tú me pones atrás? Hay otros dos Otra de aquí A la cara. Vamos, te vienen las 10 ya, güey. Ya, güey. Viste, me metí. Tampando en la barrera. Ya es ruta nueva, ya. Ya, no se va a llegar. ¡Suscríbete al canal!